Mi rey, mi rey una preguntita, cuáles son los productos que compran los cachones la verdura que compra más el plátano hola que tal mi gente, bienvenidos a otro video más de este canal en estos momentos estamos acá en verduras y frutas del campo ya es el segundo video que hacemos acá en esta área de la parte del mercado público en estos momentos estamos al frente del parque CX Centenario en todo lo que se llama la avenida del Libertador así que mi gente, te voy a mostrar todo lo que vas a encontrar acá en verduras y frutas del campo vamos a preguntarle al dueño, al propietario que se llama Ovidio cuáles son esas verduras y frutas que han subido cuáles han mantenido y cuáles son tendencias a tener un poquito de alza dependiendo de cómo está la economía del país así que quédate viendo este video que aquí voy por ti vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno mi gente continuamos acá en verduras y frutas del campo en este momento estamos con Dayan Dayan es un trabajador de acá de esta verdurera Dayan una preguntita para la gente que está viendo este video prácticamente los amarillos nos preguntamos mucho por este producto de la canasta familiar que es la papa la papa se ha mantenido de precio? ha subido? ha bajado? no, gracias a Dios se ha mantenido el precio porque ha entrado la verdura, la verdurera y todo eso entonces si, gracias a Dios se ha mantenido el precio o sea es un producto que ya ha bajado para que sepan si ha bajado bastante, bastante, bastante ha bajado el precio ok Dayan cuál es la fruta que en este momento está escasa y que no podemos conseguir acá en verdura pues hay muchas está como el tamarindo cosas así pero para que se consigue siempre se consigue la piña se ha mantenido el precio? ha bajado, ha bajado siempre porque gracias a Dios se ha conseguido bastante la piña si ha bajado el precio bueno Dayan, una preguntita cuál es ese producto que veo que está escaso que en el momento no hay acá el pimentón rojo me dijeron que ha subido por eso casi no se consigue si, entre ayer a hoy no se ha conseguido el pimentón rojo entonces ha subido de precio que prácticamente como es el producto así que no se consigue que está un poquito más caro pues ahora está como el tamarindo el pimentón el torombolo cosas así literalmente los demás productos se ha mantenido el precio o sea que la gente debe estar tranquila se ha conseguido el precio sigue igual y está bajando está bajando para qué bueno Dayan invita a todos los samarios que vengan aquí a comprar en verduras y frutas del campo todos mis queridos amigos vengan aquí a verduras y frutas del campo en toda la libertad ofre en el parque es ex centenario ustedes están abiertos desde qué hora Dayan? estamos abiertos desde las 2 de la mañana estamos atendiendo desde 3 de la mañana hasta las 2 de la tarde bueno mi gente ya lo saben aquí tengo sus redes sociales sus números de domicilio para que lo consigue recuerda está en todo el parque ex centenario en toda la zona principal del mercado público así que ya lo saben mi gente sigue viendo los mejores videos en Santa Marta los tienes con aquí voy yo Santa Marta y son arrosa Santa Marta aquí estamos con otro trabajador de verduras y frutas del campo mira se está seleccionando la mejor papita para que llegue a tu negocio de la mejor calidad mi gente aquí estamos con una trabajadora de verduras y frutas del campo quiero una preguntita cuál es un cliente potencial que compra acá en verduras y frutas del campo especial panería especial especial rodadero la ciudadela bueno mi gente mira el tipo de cliente que compra aquí en verduras y frutas del campo muchas gracias aquí te estamos solucionando el mejor producto en este momento estamos limpiando el ñame ¿cómo está saliendo este ñame mi compadre? este ñame de calidad de primera directamente del campo bien bacano bien bacano ¿cómo te gusta a ti? producto 100% garantizado todo lo encuentro aquí en verduras y frutas del campo bueno mi gente continuamos con este video acá en verduras y frutas del campo les voy a hacer la presentación de una persona insignia de este sector se llama el saqui como lo tienen acá él vende aguacates de la mejor calidad de su finca entonces ya te lo voy a presentar ven por acá saqui ¿qué más mi hermano? ¿cómo vamos? buenos días mi hermanito estamos con todo aquí mi hermano tú sabes cómo es todo bueno saqui el aguacate de la mejor finca de la finca de mi abuela saqui una preguntita ¿cuánto está el aguacate hoy en día? rápido si encuentro el aguacate de 2 pesos para arriba de 2, 3, 4 y 5 ¿cuál es el de 2.000? el de 2.000 pesos si encuentro la que es la muéstalo un aguacatico grande ¿qué clase de aguacate es el saqui? este aguacate viene del carmen de Bolívar el mejor aguacate que se encuentra hoy en día del carmen de Bolívar del carmen de Bolívar porque el aguacate aquí lo dañó gracias a los años buribe con la formigación que hubo de la coca bueno saqui ese aguacate que tienes ahí ¿de qué clase es? este es criollo este aguacate de criollo es un aguacate de criollo bueno hay un tipo de aguacate que compran mucho las personas que tienen acá tiendas ¿cuál es ese tipo de aguacate? el mejor aguacate para la tienda que se maneja es el propio papelillo ¿el papelillo? el papelillo es el que se maneja ¿que es el que busca mucho los tienderos? porque es un aguacate que se maneja porque aguanta más aguanta más el trote el aro ustedes ya lo saben mi gente cuando vengas acá verduras y frutas del campo quieres llevarte el mejor aguacate busca el saqui ahí lo tienes saqui ¿cómo es tu número de domicilio? 321-651 996 saqui tienes redes sociales aro papi estamos pegaditos en la red papi aquí tengo las redes sociales del propio saqui así que mi gente lo mejor el video ya lo sabe en Sonar Rosa Santa Marta bueno mi gente hemos llegado a la parte final del video así que ya lo sabes mi recomendado de hoy es verduras y frutas del campo en todo el parque CX Centenario a mano derecha a mano izquierda disculpa en cuenta verduras y frutas del campo lógicamente que si vas del sector de la bahía hacia la quinta de San Pedro Alejandrino lo encuentras a mano izquierda y si vienes de la quinta de San Pedro Alejandrino por toda la avenida Libertador lo encuentras a mano derecha verduras y frutas del campo aquí te dejo sus redes sociales para que comiences a seguirlo y sus números de domicilio y ellos tienen un precio especial si tú tienes tiendas si tienes supermercado minimercado te dan y te despachan con un precio muy especial te surten tu negocio así que ya lo saben mi gente siempre los mejores videos con aquí voy yo Santa Marta y nos vemos en otra próxima ocasión ¡Suscríbete!